Son procesos que a veces son tan largos que las comunidades prefieren decir nos vamos o abandonamos el territorio como siempre ha pasado, seguimos andando o renunciamos a este tema de reparación porque ya llevan 5 o 6 años y no va a hacer nada. El proyecto de fortalecimiento político organizativo a comunidades étnicas surge en el desarrollo de la ruta de reparación colectiva que se viene ejecutando desde el 2011 en la Unidad para las Víctimas y surge básicamente cuando empezamos a interaccionar con las diferentes comunidades que están dentro de este proceso y nos damos cuenta que entre muchas de las cosas lo que se necesita es precisamente fortalecer la organización política que tiene cada una de las comunidades. Desde ahí empieza a darse la iniciativa de tener un intercambio de experiencias entre las diferentes comunidades y pueblos que puedan decir cómo empezar a hacer este proceso entre los saberes de cada una de las comunidades de acuerdo a sus experiencias tanto en reparación colectiva como en la formulación de sus planes de vida como también en los impactos que ha generado el conflicto armado. ¿Qué palabra puede ser repararse? Los blancos dicen repararse pero en nuestro idioma propio reparar por decir para lo mejor entender yo arranco esta palma tengo que para que sea lo mismo para que quede lo mismo como estaba tengo que volver sembrar otra palma. Para nosotros la reparación es un deber del Estado y es un derecho de las comunidades. Es un conjunto amplio de medidas reconocidas para lograr un goce efectivo de derechos que tienen en cuenta las necesidades reales de las víctimas. El tema de reparación en mi comunidad ha sido algo inconcreto desde que lo primero que debería haber hecho el gobierno es llegar al consenso con la comunidad, llegar a esto que estamos viendo hoy en día debe estar allá, allá al plano de la comunidad que todas las personas conozcan qué se trata la reparación, para dónde van y qué queremos. En la época de los 80 hemos sido víctimas del conflicto armado, hemos estado en la situación de masacres, de desplazamiento, de desaparición forzada, asesinato de nuestros líderes, por lo tanto necesitamos que se nos repare colectivamente. El Estado invierte mucha plata en todo ese proceso que ha sido tan lento de reparación, en todo el proceso de logística y realmente no llega nada a nuestra comunidad para reparar esos daños que se han sufrido. Se siguen presentando todavía desnutrición y otras clases de enfermedades y necesidades. Se pudieron encontrar muchos aspectos críticos y un gran vacío en cuanto a lo que la institucionalidad del Estado entiende por reparación, como la cosmovisión de los pueblos indígenas entiende por reparación. La importancia que los pueblos indígenas en general otorgan al territorio como principio básico estructural de la reparación. Una de las exigencias que tenemos es nuestro territorio, que se nos entregue un territorio nuevo en el cual nosotros podamos hacer uso de nuestros derechos, poder tener nuestra convicción, porque sin territorio no somos nada. ¿A qué vamos a hablar tantas cosas? ¿Sí? Años. ¿Pero qué tanto es? Si el Gobierno prometió de entregarle la tierra como reparado, no es difícil. Pero eso ya no vamos a durar cinco o seis años, no. En el año se puede hacer todas las cosas. Y es justo, y es obligado. Así no se ha obligado, pero si va a cumplir, en un año deben estar las cosas hechas. La desconfianza, el recelo que se tiene con el Estado es justo en la medida en que se ha incumplido su territorialidad. Que empecemos a entender que hasta el 91 se reconocen a los pueblos indígenas, en este caso como seres inteligentes, es ya una deuda histórica. En el 91 se dice que ellos también son otro ciudadano, ¿sí? Ya no son los salvajes, como se les denominaba, y menores de edad para hasta los 50 o 60 años, pues, que tuvieran de vida. Hace que sea razonable su molestia y su desconfianza. Entonces, son comunidades que históricamente han sido violentadas, que han sufrido daños severos, que inclusive quienes van a trabajar con ellos no logran entender mucho, digamos, la importancia de entender las formas propias de los indígenas, de nuestros hermanos indígenas para comunicarse. Quisiera que el Estado, el gobierno, nos ayude, porque ya vienen ya cinco años, vienen diciéndonos que ya entre un año, dos años, se les va a dar la ayuda. Nada. Prometen y no cumplen. Mire, el Estado mismo, manda a la policía para que nos den duro, nos saquen a golpes. No sé hasta dónde iremos a aguantar, pero que sea el silencio y la resistencia, cada uno en nosotros, que de pronto tengamos esa gallardía de resistencia, hasta dónde podemos nosotros sobrevivir. La violencia logró arrasar con muchas de las costumbres ancestrales, lo cual implica que el Estado tendrá que pensar en formas efectivas de reparación. Por ejemplo, el tema de lo que ellos denominan la reparación de la espiritualidad, que fue dañada, que fue lesionada por el blanco, no solo por el colono que llegó a tomarse el territorio, sino por los grupos armados que también se llamaron el territorio, grupos armados de diversas índoles, por el daño que ha generado la presencia de la Fuerza Armada del Estado colombiano en sus territorios. Entonces, el daño es un daño que se puede considerar como daño ancestral. Reconocer que somos un país plurielmico y pluricultural suena muy bien en el discurso, más en la acción, es todo un reto completo. Es un proceso que empieza desde la falta que tiene el Estado en el cumplimiento de sus compromisos con las comunidades. Reconocer que somos un país plurielmico y plurielmico y plurielmico y plurielmico y plurielmico. Reconocer que somos un país plurielmico y 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 pluriel